Música Pocos lugares son tan representativos para las ciudades y los pueblos como los cementerios. Sin embargo, la mayoría son antiguos y fueron diseñados para otro tipo de localidad de la que hoy forman parte. Principalmente, las ciudades crecieron y estos espacios quedaron chicos. Música El cementerio local ha quedado prácticamente, no en el centro, pero muy cerca del centro, rodeado de urbanización por el crecimiento de la ciudad. Por otro lado, tenemos algunos inconvenientes con el espacio disponible, justamente por esta imposibilidad que tiene de crecer mucho. El problema puntual es que el cementerio está limitado, ha quedado chico. La gente se encuentra en la situación de tener que, más que elegir, optar por lo que en el momento le ofrece el municipio, que es, hay meses que le ofrece tierra, hay meses que le ofrece nicho, y, bueno, esta actual conducción les está ofreciendo, tras mediar trámites de por medio, la alternativa de cremación. Nosotros tenemos el proyecto de hacer una pequeña ampliación del cementerio. Tenemos dos posibilidades de crecimiento, hacia el frente y hacia atrás, y estamos evaluando la posibilidad de hacer las dos. Mientras tanto, las áreas de planificación están buscando cuál sería la ubicación más conveniente para un nuevo cementerio. La propuesta de la empresa, puntualmente a la cual represento, radica justamente en la creación de un cementerio-parque con un sector anexo para un crematorio. Que no pierda la condición de solución social también, porque obviamente si no sería factible que el cementerio funcione, el cementerio tiene que tener la capacidad de poder recibir a todo tipo de gente, de todo tipo de gente en cuestiones sociales, económicas, de diversidad religiosa. Además de la salida al problema que buscan los funcionarios y las empresas privadas, la propia sociedad va mutando hacia posibles soluciones. Hay un cambio generacional, hay un cambio filosófico en la gente, y hace que estas generaciones que van teniendo que tomar la decisión en relación a la sepultura de sus antecesores, de sus mayores, quiera otro tipo de sepultura y o cremación. Sí, el crematorio, sí, sí. Hay mucha gente que opta por ya directamente tener un cofrecito. Acá sucede gente que... 12, 14 personas en un nicho. Agradable, creo que nunca les resulta a nadie perder un ser querido. Lo que sí, mucho más relacionado con cómo se plantea la vida para la gente en la actualidad, sin tanta pompa, sin tanto rito. Lo que derrito.